Hola amigos, estoy aquí echando un rato en el huerto urbano, ya sabéis que son espacios que se habilitan en ciudades, si no, no serían urbanos, en terrazas, patios, incluso balcones, para cultivar hortalizas, aromáticas, ornamentales e incluso frutales, porque hay frutales que se vienen a estar en maceta. Hoy quiero hablar sobre un tema importante que es el riego, el agua. Si estás en una ubicación donde el agua es abundante, barata y de calidad, el grifo puede ser una opción aceptable, pero si estás en un sitio como yo, estoy en el sureste español, en Murcia, y aquí con el tema agua tenemos las tres R's, roto, rodido, remendado, me refiero, primero el agua aquí es escasa, segundo es cara, tremendamente cara, un metro cúbico vale 28 euros, es decir, en cuanto recolectes 3000 litros, de agua de lluvia, tres metros cúbicos, te estás ahorrando el material que vas a gastar en ese sistema de captación y te ahorras incluso más. Tercer motivo para no usar agua de grifo aquí es que es agua muy dura, agua con muchas sales, muchos minerales, todos sabemos lo que le pasa a esa plancha cuando ponemos agua de grifo, al poco tiempo no la cargamos, se llena de incrustaciones de cal, bueno, pues aquí pasa algo parecido, porque riegues una, dos, tres veces con agua de grifo no va a pasar nada, pero si lo tomas como norma, esto se llena también de cal y el suelo se vuelve básico, alcalino, cuando a los cultivos les gusta más bien un suelo todo lo contrario, un suelo ácido. Entonces van a empezar a ocurrir fenómenos químicos indeseables como por ejemplo el secuestro de algunos minerales, oligoalimentos necesarios para las plantas, están presentes pero no están disponibles y en ese momento ya pues aparecen problemas que si las flores no sé qué, que si los frutos no sé cuánto, que si las hojas para arriba para abajo, es decir, un desastre. El agua de grifo es mejor a evitar y vamos a recoger el agua de lluvia. Bueno, el primer recurso que puse aquí para captar agua de lluvia son estos dos bidones, pero de esto ya hice un vídeo, hace un par de años no es este el motivo de este vídeo, sino la ampliación que he hecho, pero bueno, lo digo, lo resumo, del tejado principal, allí no puedo recoger el agua porque va a la calle, lo ideal sería que la pendiente fuese hacia acá y entonces recogería muchísima, pero bueno, me tengo que conformar con esta terracita de la escalera que son 10 metros cuadrados. Esta bajante que llegaba hasta el suelo pues la recorté más o menos a esta altura y puse un barril tapenero de 250 litros que por cierto en las fábricas donde envasan olivas y tal, te los venden de segunda mano muy baratos, a mí me costó 4 euros cada uno nada más y algunas veces han llegado incluso a regalármelos, es decir, como veis, 8 euros en dos bidones de 250 litros, mucho más barato que un metro cúbico de agua. Bien, pues la bajante nos trae el agua cuando llueve y este barril pues se llena, si caen 25 litros por metro cuadrado, como son 10 metros cuadrados arriba, pues se llena, ahora mismo está medio. Cuando este barril se llena no se desborda, mirad aquí esta salida que va a parar a este otro y pues nada, como está esto un poco más alto que esto, pues este se llena, cuando este se llena entonces ya no hay nada que hacer, se desborda y cae al suelo y se va por el sumidero. Una pena, porque aquí llueve, como yo digo, con muy mala educación, lo mismo estamos 3 meses sin ver una gota que caen 100 litros por metro cuadrado en unas horas y es una pena ver cómo se va todo el agua, lo ideal sería poder embalsar más, pero esto es una terraza y no me parece prudente poner más de los 500 kilos que ya pueden haber, porque esto cuando se llena pues pesa 500 kilos. Lo que sí que puedo hacer es poner aquí otra salida, esta no, esta es la del segundo depósito, esta otra va, ¿a dónde va? Por aquí, por aquí, por aquí, va, abajo al patio, abajo, y allí no tengo ningún miedo a poner peso ya que se trata de tierra firme. Vamos para abajo a ver qué hay. ¿Y qué hay abajo? Pues esa manguera que baja de arriba de la terraza, por aquí, por aquí, y conectamos a un primer bidón, igual que los que hay arriba, con una conexión rápida, ahora veremos por qué esto, pero es muy cómodo, muy rápido, lo quitamos y hace un clic y se pone. Bueno, 250 litros cada barril. Vamos a reproducir el mismo plan que tenemos arriba, salida de este, entrada del siguiente, un poco más baja, para que haya un trasvase de agua. Como son 6 barriles, son 1.500 litros de agua aquí abajo, que con los 500 que hay arriba, son 2.000 litros de agua. Vamos a ver cuando haya una buena tormenta y se llenen unas buenas reservas. Bueno, os quiero mostrar una anécdota en el cuarto barril, en este, encima de él hay un aparato de aire acondicionado, tengo un aparato de aire acondicionado que funciona toda la tarde, hasta bien entrada la noche, y la manguera que llegaba hasta abajo, que es este tipo de manguera, está rota, es muy mala, el sol, la cuartea, fijaos, parece todo hojaldre. Bueno, me las he arreglado para poner ahí un trozo de macarrón más ancho y por puntería cae aquí, en ese depósito, y como veis está goteando. Bueno, pues con esta broma estoy recolectando cerca de 12-15 litros al día, o sea que casi con esto tendría para regar arriba, porque sería un riego cada tres días, serían, aquí recolecto 45 litros, pues casi lo que voy a gastar, o sea que, pero vamos, esto es como digo anecdótico, este se va a llenar también con la lluvia cuando yo le ponga la conexión, y por cierto, voy a vaciar esta agua, aquí, esto es agua prácticamente destilada, esta vale para regar, no tiene ni productos, ni sales, ni nada, es simplemente agua del ambiente, que se condensa, a ver, voy a dejar esto por aquí, y vamos a ver, esto es solamente de tres días, lo que vais a ver ahora, voy a quitar la tapa, voy a esperar, no vaya a cargarme la cámara con un salpicón, a ver, la tapa es que está durillo, sal para arriba, bien, bueno, el barril es que es bastante alto, pero esto es solamente de tres días, no llega a tres días, todavía faltan unas horas para la noche, que pueden caer otros siete litros más, es decir, lo dicho, 40 litros en tres días, por lo menos, bueno, el sistema de recolecta está claro, el agua viene para abajo, pero yo la necesito arriba, si se me acaban los 500 litros de arriba, ¿cómo subo yo esta agua para la terraza? pues está claro, con una bomba, con esta bomba, es una sumergible de lo más normal, 49 euros, con menos de dos metros cúbicos de agua de lluvia, ya la amortiza, de sobra, tiene 400 vatios, y según la ficha técnica, eleva hasta 11 metros, cuando aquí va a tener que trabajar hasta unos ocho, como mucho, no más de ocho metros, aquí tengo agua que es de grifo, ya que esto lo he puesto hace unos días y no ha llovido, pero bueno, para probar un poco de agua de grifo, a ver si es capaz de subir, vamos a ponerle la manguera a la bomba, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a conectar la bomba, a la misma tubería, o sea, manguera por donde bajaba el agua, vamos a aprovechar la misma para subirla, así que conecto esta manguera a la bomba, y mirad cómo esta manguera es bastante larga, ¿por qué? porque probablemente yo me tenga que traer la bomba, hasta el último barril, y necesito que tenga varios metros, ahora me voy con este extremo, aquí, mirad, qué cosa más cómoda, yo desconecto de aquí, y ahora a la manguera que baja, le conecto la de la bomba, así de sencillo, vamos a meter la bomba en este bidón, y ahora yo me voy a subir a la terraza, a ver si realmente, sube el agua para arriba, bueno, hay alguien abajo, que a una indicación mía, le va a dar a la bomba, a ver si el agua sube, o no sube, por aquí, tiene que salir, por aquí, dale, a oír, eso oye ya el ruido, de cómo sube el agua, cojonudo, tira, estupendo, vale, para, maravilloso, y esto sería un ejemplo, de montar un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia, aparte de la innegable utilidad práctica que tiene, para mí, por lo menos supone una diversión, un entretenimiento, llamadme bobo, llamadme simplón, pero de verdad a mí esto me divierte, estar pendiente que si llueve, que si no llueve, cuánto llueve, que si subo agua, que si baja agua, en fin, un aliciente, y eso es todo, nos vemos, chao. Chau.